¿Qué pasa, señora? Dejé las inscripciones ante ti, por favor Me díganme un poco más Me encuentro entretenida en escuchar todo lo que sé Lo que no sé, déjenme un poco más Porque tú no sabes nada Solo bere,itation o que necesita Escre Mi amorительно Cuando empecé Nota, y טera, y lá, 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 y lá ¿Qué pasa, señoruro, y lá, 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 y lá Lo dije que soy egoísta Concenado a narcisista La cosa que me caer No me duele Pa' mí me duele No necesito más Hoy que yo la sé Hasta la cocina Que yo sigo en atrás Suena mi sensual Es que siempre estaré llogando No sé a qué me extraña Por qué vas Por qué tú No sabes nada Por esta voz No sé a qué Me damos los oídos Y simplemente mi amor La-la-la-la-la-la-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Déjame negar la lucha No soy una cánima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!